Aquí estamos en la clase de Jerez. ¿Me acompañan a entrar? Vamos a entrar despacito porque los chicos están en clase. Así que vamos a ir entrando. Bueno, son varios los alumnos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, aquí vemos, son más de 10 chicos. Todo muy organizado, varias mesas, todos los tableros preparados para la clase. Estamos aquí con el profesor Adrián Sosa. Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto recibirlos. Bueno, comentanos cómo es el recorrido de las clases, ¿no? Porque recién vinieron muchos chicos a esta clase o una clase anterior. ¿Cuáles son los diferentes niveles o horarios? Bien, sí, sí, tenemos dos niveles. De 6 a 7 tenemos acá en el Club Social de Deportivo Marajó. Están en el nivel inicial, ¿sí? Y después de 7 a 8 y media, nivel intermedio. Los chicos a veces se nos cruzan y demás, pero nada, nos juntamos acá y ahora arrancamos un ratito con la segunda parte de la clase. Bien, ¿cuál es la dinámica de la clase, ya sea para los chicos que están avanzados? ¿Cómo se continúa enseñando lo que es la práctica del ajedrez? Si bien es infinito el conocimiento. ¿Y cómo es con los chicos que recién comienzan? Bueno, en sí, los que recién comienzan hay que ayudarle la parte inicial, lo que es el movimiento de piezas, lo que es el reconocimiento del tablero, de los movimientos de jaque, digamos lo que es básico, ¿sí? Enroque, protección del rey y demás. Y después se va avanzando con estrategias ya más puras del juego, que pueden ser capturas, sacrificios, estrategias. Esas son cosas que nos van ayudando a avanzar, a ganar espacio, a ganar material y a ganar la partida después, ¿no? Sí. Bien, Adrián, ¿la competencia es interna entre ellos? ¿Disputan algún tipo de torneo los chicos? ¿Cómo es? Mirá, acá en sí nosotros tenemos un torneo anual que hacemos todos los años con ellos. Acá se juega, se entrena y se juegan todas las clases para practicar lo que se va estudiando. Y después se juega afuera del club, los chicos ahí, hay varios que están yendo a competir a Mar del Plata, a Lodería, a Miramar. Bueno, dentro de la colgacaridad también hacen simplemente, hacen de tres cita. Van a participar a distintos tipos de eventos que hacen también, que se vaya practicando, que se vaya avanzando en el juego. Bien, le contamos a la gente, ¿sí? Y ahí en el piso también, que Adrián es uno de los organizadores del abierto, del quinto abierto internacional que se está por disputar en el Partido de la Costa. Adrián, comentanos un poquito cuándo se va a realizar el torneo, bueno, cuál va a ser la dinámica. Bueno, el torneo se realiza los días 10, 11, 12 de noviembre. Se juega en el Hotel Latinoamericano, en la avenida Costanera Sur 27. Bueno, se juega a un ritmo de una hora y media más 30 segundos de adición por jugada. Son seis rondos, un sistema suizo. Y bueno, como comentaba en otras notas, por suerte estamos posicionando a nivel nacional e internacional como uno de los mejores torneos del país. Este año ya tenemos, contamos con 97 inscriptos. Tenemos más de 20 maestros ya anotados, confirmados, que confirmaron su participación. Van a estar viniendo grandes jugadores a nivel nacional e internacional. Nos va a visitar el 7 veces campeón argentino y 11 veces representante olímpico argentino, el gran maestro Diego Flores. Nos visitan los campeones, múltiple campeón uruguayo, el gran maestro Andrés Rodríguez, el actual campeón. El gran maestro Alejandro Hoffman. Nos visitan, digamos, son jugadores de seis países distintos. El maestro venezolano Andrés Eloy Pérez. Un nivel de juego impresionante. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Estás emocionado también por que sea? El año pasado estuvimos ya dentro de los 10 mejores del país. Fue un torneo importante. Pero bueno, nos vamos superando por suerte. La gente nos acompañó. Vienen tres de las últimas cuatro representantes olímpicas argentinas. Así que nada, la verdad que es un nivel muy bueno y la verdad que muy contento de poder organizarlo. Adrián, no solamente un gran nivel, sino que hay grandes premios también, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos ubicados dentro de los dos, tres mejores del país. Tenemos más de un millón de pesos de entrega en premios, en efectivo. Así que nada, muy contento de poder contar con el apoyo de la municipalidad, de los sponsors locales que son los que permiten, digamos, la organización y el avance de un torneo así, ¿no? Bien, un millón, varios se van a querer anotar ahora que están escuchando. ¿Un millón para el ganador? ¿Un millón se reparte en los diferentes puestos? ¿Cómo es? No, el torneo reparte más de un millón de pesos en premios. Se distribuye, hay una escala general, ¿sí? Que distribuyen a una parte y después se distribuyen en categorías. Las categorías van, por ejemplo, de sub-2200 a sub-2000, sub-1700, jugadores que no están rankeados, las jugadoras femeninas y los seniors. Cada categoría tiene el primer, segundo y tercer puesto que cobran un millón en efectivo. Y después, bueno, después hay trofeos y demás y premios para la categoría de edades también, sub-18, sub-16, sub-14, sub-12. Se distribuyen en distintos tipos de categorías, una escala general y después en las categorías de menores. Bien, Adrián, por último, ¿en qué espacio físico se va a realizar el torneo para la gente que le interese? ¿Y cuánto es el valor de la inscripción? Bueno, la inscripción tiene un valor de 9.500 pesos. El torneo se va a realizar en el Hotel Latinoamericano, ¿sí? Acá en Mar de Ajo, en Avenida Costanera y Libertador. Y bueno, invitarlos, invitarlos porque es una actividad que nos gusta, que incentivamos, que es muy bueno para los chicos, para que vean. Es un lindo torneo, muy fuerte a nivel país. Y lo bueno es que nos visiten, la visita es gratuita, se puede visitar, no hay ningún problema. Al contrario, siempre tratamos de incentivar a recibir gente, nos encanta. Así que la idea es esa, es invitarlos, es tratar de que estén y que vean lo que es una experiencia, ¿no? Un torneo así. Bueno, contentos de poder recibirlo, sí. Bien, ¿alguno de los chicos, alumnos, van a participar de aquí? No, en esta ocasión no, el año pasado tuvimos. En esta ocasión lo que van a recibir también, como el año pasado, una clase magistral. Sí, uno de los maestros nos va a ofrecer una clase magistral al grupo de alumnos acá del club. Así que nada, muy lindo. A muchos va a ser su primera experiencia con una clase, con un maestro. Y bueno, nosotros van a estar repitiendo, así que muy contentos también por eso. Muchas gracias, Adrián. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí tenemos la palabra así del profesor. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los niños de las personas que están aquí. Amigo, ¿cómo te llamás? Brian Boyles. Bueno, comentanos, ¿hace cuánto que jugás al ajedrez acá en Mar de Jó? Ya casi un año. Bastante, ¿qué edad tenés? Diez años, ya para once. ¿Empezaste a jugar acá o ya jugabas antes? No, empecé a la escuela y después me empecé desarrollando acá. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta del juego en sí? No, nada, divertirme, competir. Nada en específico. Bueno, bien, ahí tenemos la palabra del niño. Muy sencillo, muy humilde. Felipe Heim. Felipe, ¿hace cuánto que jugás al ajedrez acá? Unos cinco o seis meses. Hace poquito. ¿Siempre ya jugabas antes o aprendiste acá? Y aprendí hace bastante, pero como que mi familia no era tan de la Jerez, así que me decían notarme. Y aquí estoy. ¿Pudiste aprender mucho de la mano del profesor Adrián? ¿Te fue enseñando muchas cosas? Sí, varias jugadas. Ahora sí, pensando más. Porque a mí me gusta armar jugos de rubi, ya que es de mucho de pensar. Y pensé, me gusta jugar los juegos de pensar, de estrategias, de eso. Bueno, gracias, amigo. Bueno, ahí tenemos aquí la palabra de dos de los niños. Y aquí tenemos, sí, el sector de las chicas que están jugando entre ellas. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Luisana Palavecino. Bueno, ¿qué edad tenés, Luisana? 15. ¿Y hace cuánto que estás jugando acá a Marajo? Hace cuatro años. ¿Hace un montón ya? Sí. Bueno, ¿y cómo fuiste avanzando desde los 11 que empezaste hasta el día de hoy? ¿Cuál es el crecimiento que vos viste? Mucho, bastante. ¿Qué es lo que más te gusta del juego? No sé. No sé. Bueno, a ver, acá tenemos otra de las niñas. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Felipe Ror, los Stark. Bueno, bien. Ah, Felipe. Perdón, perdón, por los peros. ¿Hace cuánto que jugás aquí? Hace como unos tres meses. Bien. ¿Qué es lo que más te gusta del juego, Felipe? La concentración, la táctica, la estrategia. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Lo que más me llama la atención es la estrategia. La estrategia. Bueno, bien. Ahí tenemos así la palabra de los niños, de los alumnos. Bueno, buenísimo. Podríamos seguir charlando toda la tarde con ellos. La verdad que un ambiente muy bonito aquí. Obviamente mucha concentración. Están los milojes. Sí, también que tenemos que tener en cuenta de eso. Estamos interrumpiendo un poco. Pero bueno, es importante la palabra de ellos. Así que, bueno, nada. Hasta aquí un poco de lo que es la clase en el social. A todos aquellos que les interese poder anotarse, poder ser parte. Profe, pueden hacerlo todavía a esta altura del año, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Cualquier familia o niña que esté interesada en poder anotarse puede acercarse al club, consultar bien el mes de entrada. Y bueno, aquí hay un ambiente muy bonito para poder aprender esta práctica tan linda. Ahí escuchaba a Orlando que no es mucho del ajedrez. ¿Vos, Ivana? Sé jugar, pero nada que ver con los chicos que seguramente me pasan el trapo. Sí, sí. De chiquita. De ahora también, si lo encuentro en algún espacio, puedo jugar. Pero nada que ver con los chicos, nos pasan el trapo seguro. De mía, yo sé que la pregunta que te voy a hacer es muy sabida. Pero bueno, yo soy de Santa y no conozco mucho mariajo. ¿Dónde está el club ubicado en este momento? La dirección. La dirección del club. Profe, ¿cuál es la dirección de acá del club? Levenson 255. Levenson 255, sí. Donde está la pileta también municipal. Así que bueno, aquí tenemos, ya hemos venido varias oportunidades. Fútbol infantil, patín, la pileta. Hay muchísimas actividades aquí, entre ellas ajedrez. Así que bueno, hay para hacer de todo aquí en el club de Mar de Ajo. Nemi, ya que estás ahí por Levenson, para la próxima salida, si podés encontrar algún testimonio, ¿no? Ya que estás ahí en Mar de Ajo, en el social de Mar de Ajo, si podés encontrar algún testimonio de lo que pasó hoy en el fútbol masculino mayor del club, ¿sí? Con el porbe, pero bueno, ya que estás ahí en Mar de Ajo, quizás podés tener algún testimonio. En un ratito vamos a pasar los goles y lo que sucedió. Dale, perfecto. Sí, vamos a ir ahora abajo al bufet y vamos a ver si hay gente ya, bueno, de la organización del club o parte de lo que es la comisión directiva del Club Social y Mar de Ajo para consultar qué fue lo que ocurrió esta tarde entre el porvenir y Mar de Ajo. Vale, gracias, quedamos a la espera.